La pistola perdida de Pedro Armendariz Un pintor de residencias le contaba a don Miguel Martínez la siguiente anécdota. En una ocasión le llamaron de las Lomas de Chapultepec para pintar la casa del actor Pedro Armendariz, allá por el año de 1956. El trabajo sería para pintar toda la casa, recámaras, patio y exteriores. La señora Carmelita Pardo, esposa de don Pedro, les dijo que si le gustaba el trabajo los contrataría para pintar cada año, y así ocurrió por siete años seguidos, hasta que don Pedro falleció. En 1962, un año antes de su fallecimiento, acudieron a pintar la casa como de costumbre. El pintor llevaba como ayudantes a un hermano, a su hijo, a su sobrino y a un yerno. Eran pura familia. Mientras pintaban, se acercó uno de los jardineros para decirles que de la colección de Pedro Armendariz se había perdido una pistola calibre 44 Magnum Especial. Debido a esa situación, en ese momento, el ambiente se sentía muy tenso. Era un sábado, y antes de retirarse, el caballerango y ayudante de Pedro, a quien el pintor conocía como el señor Villalbaso, detuvo a los pintores y a los jardineros para pedirles que no se fueran, que el patrón quería hablar con ellos. Fue así que, con mucha diplomacia, Pedro Armendariz les dijo, «Señores, sabrán que desde hace un mes se perdió una pistola. Ya se buscó por toda la casa y no aparece». Les pregunto, si en tanto tiempo no se había perdido nada, ¿por qué hasta ahora? Lo siento mucho, pero esa arma tiene que aparecer. Quien la tenga, tráigala. Póngala en algún lugar y asunto arreglado. El caballerango intervino diciendo, «A los jardineros yo se los recomendé. Tienen aquí trabajando desde hace doce años y en todo ese tiempo no se había perdido nada». Ante tales palabras, el pintor reaccionó, «Señor Villalbaso, casi nos está diciendo que nosotros fuimos, por el hecho de tener seis años trabajando aquí. Si usted saca la cara por los jardineros, yo meto las manos al fuego por los pintores, ya que somos familia y yo sé a quien traigo». La discusión iba subiendo de tono, tanto que Pedro Armendariz tuvo que intervenir para apaciguarlos. Continuaron los trabajos durante varias semanas más y el pintor notaba que el caballerango les ponía trampas, pues dejaba dinero y objetos de valor a la vista para atentar a los pintores, pero afortunadamente no cayeron en ellas. Pasaron como tres meses y el 24 de diciembre de 1962 ocurrió un milagro de Navidad. Don Pedro tenía siete automóviles y le pidió al caballerango que sacara del garage una camioneta muy lujosa que poco utilizaban. El caballerango la sacó, la lavó y la encendieron para irse de compras, a traer carnitas, barbacoa, refrescos, pulque, queso y nopales. Pues era costumbre de don Pedro realizar una tradicional comida de Navidad. Al llegar a recargar combustible, el actor abrió la guantera para sacar la llave del tapón de la gasolina y al abrirla, ahí estaba la pistola que tanto buscaba. Al regresar de las compras, acomodaron mesas y sillas para empezar a comer. Eran como las tres de la tarde. Poco después del brindis les dijo, «Compañeros y amigos, les devuelvo el crédito a su honradez. Dispensen si desconfié de todos ustedes. Pero hoy, al abrir la guantera de la camioneta, allí estaba la pistola. Estoy contento y perdónenme una vez más. Salud». El pintor les contestó dirigiéndose a don Pedro y al caballerango, «¿Está usted contento porque ya apareció la pistola, gracias a Dios? Milagro de Navidad. Pero insisto, ¿qué hubiera pasado si no aparece? ¿Cómo hubiéramos quedado nosotros?». Don Pedro no contestó. Les dio un fuerte abrazo. Les pagó el sueldo de la semana y el aguinaldo también. Y todo olvidado. Seis meses después, la prensa publicaba el fallecimiento de Pedro Armendariz en un hospital de California. Fue una mañana del 18 de junio de 1963 cuando Pedro Armendariz decide morir antes de caer vencido por el cáncer. Rodeado de amigos y familiares, se pudieron ver en su funeral a Dolores del Río, a Emilio el Indio Fernández, a María Félix y a Gabriel Figueroa, aquel equipo con el que alcanzaría la fama y el éxito. Con su partida, México perdía a una de las figuras masculinas más emblemáticas de aquella época. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El Rincón de las Historias El Rincón de las Historias